¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la revisión del primer avance de este esperado episodio especial por el 25 aniversario de los Rangers. El cual, bueno, salió este cortito, no dura mucho, dura como 30 segundos, pero hay mucho más que tener que comentar. Nos muestra algunas de las novedades que podamos esperar de este episodio. Emocionarnos o desencantarnos un poco, dependiendo del caso de la persona. Y evidentemente tenía que revisarlo paso a paso, ¿no? Y comentarlo. Sobre qué podríamos esperar, aparte de los comentarios sobre el elenco, que este trailer nos confirma muchos de ellos. Y bueno, cuando se estrena, se va a llegar en español, etcétera, etcétera. Todo esto aquí en el respectivo especial. Así que, bueno, pues, comencemos. El teaser inicia mostrándonos cómo los Rangers perdieron sus actuales source. Sí, todos explotan. Están destruidos. Sí, lo cual es un cliché, ¿no? Siempre en las reuniones de los equipos especiales, episodios especiales, siempre tiene que haber o un maloso que es muy chingón o rudo, o una situación complicada, como sucede en este caso. No es nada sorpresivo, común, ya sabemos qué esperar, ¿no? Pero, claro, los Rangers se preguntan, ¿y ahora qué haremos? Porque tal cual se ve, ¿no? Pero claro, tienen nuevos poderes, los cuales les dan un nuevo sword, ¿sí? El Ninja Blaze Megazord, ¿no? Que aquí me gusta mucho cómo lo presentaron, ahora le ponen hasta titulito y toda la cosa. Antes tenías que aprenderte los pinches nombres cuando lo decían. No te lo ponían en escrito. Tú solito, ¿cómo se llama? Mega Thunder Sword, ¿no? Mega Ultra Thunder Sword, o casi así, poquito a poquito. Pero en fin, te muestran lo que es súper poderoso el pinche Megazord nuevo y destruye a los malos al instante. Y aquí viene lo interesante, por fin nos anuncian a los Rangers legendarios. Bueno, solo vemos algunos cuantos, ¿no? Viéndose el Black Dino Thunder Ranger, que sabemos que evidentemente pues es Tommy, ¿no? Pero bueno, entre los Rangers ya después que vemos de Ninja Steel, que están viendo la aparición de este Dino Thunder Ranger, ¿no? Podemos ver que están entre esos hechos volando, está el Red Ranger de Time Force, ¿no? El cual ya sabíamos que iba a estar. Pero bueno, ahora también ya queda confirmada. Al lado de él está Gemma, sí, este personaje de los Power Rangers RPM. La cual de hecho no entiendo por qué diablos. No entiendo, ¿por qué eligieron traer de vuelta a este personaje? Primero, se supone que esos Rangers son de un universo alternativo raro futuro apocalíptico. ¿Por qué chingados está aquí? Y segundo, ni siquiera es de los personajes de hecho más queridos o apreciados. Cualquier otro del elenco, la amarilla o alguien más, hubiera sido mucho mejor que ella. Pero al fin, supongo, es la que está disponible o la que aceptó ir a participar. Que de hecho la ves y está igualita. O sea, pareciera que no envejeció. Se ve idéntica. Se ve igualita como salió antes. Y eso que ya pasaron como 10 años. Y se ve igualita. Pero bueno, me imagino que fue la que aceptó ir. Y pues ni modo tú, China, ven para acá. Y la pusieron a ella, ¿no? Entonces esto ya vemos un sub al Black Dino Thunder Ranger. Mostrándonos que evidentemente, pues es Tommy, ¿no? Siempre, ¿no? Es curioso que en las fotos de la promoción o de promocionales de este episodio. Él tenía el Morpher con el aspecto del Green Ranger. Morpher donado, ¿no? ¿Será acaso que utilizará cada uno de los distintos Morpher para transformarse en los distintos Rangers? Eso es muy posible, ¿no? Al parecer, pues sería un gran detalle, ¿no? Y justificaría la aparición de distintos tracks. Aunque solamente sean interpretados por uno solo. Evidentemente, pues por él. Que salga el Red Sea Ranger. Que salga el Green Ranger. El White Ranger. Etc, etc. Este era bastante chido. Al parecer eso va a pasar. Parece que sí. Porque ya mostraron ahora este Black Dino Thunder Ranger. Y en las imágenes de presentación se veía que era el Green Ranger. Entonces quiere decir que va a ser una amistad de estos. Espero aparezcan todos. Y no nomás el Green y este Black. Esperemos que sí. Tienen todos los tracks ahí guardados en el pinche desván. ¿Qué les cuesta ponerlos, no? Pero bueno. Entonces esto nos muestran a los nuevos supervillanos. Y aquí tenemos una gran presencia. Que en el trailer les valió más o ser de hecho. Resaltar que está el Red Ranger original de Mighty Morphin. ¿Coreciera que les valió más? No sé por qué no lo presentaron. De hecho, es la más interesante que presentara el Tommy con el aspecto ese. Pero bueno. Quedando aquí de hecho la duda. De si será Jason o si será Rocky. Aunque la verdad creo que será este segundo. Porque al ver la lista de viajes y presentaciones, convenciones. Donde anda el actor Austin St. John. Que es el Jason original. Nunca se vio que tuviera tiempo o que fuera Nueva Zelanda. O se tomara, de hecho, o le pagarán para ir para allá a grabar este episodio. Así que es muy probable que realmente sea Rocky. Lo cual es un gran fiasco, ¿no? Pues ya sé que, bueno. Todo el mundo esperábamos ver a este actor original. Y poner este es como el suplente llano. Es lo mismo, ¿no? Y bueno, si nos fijamos bien. Hasta el traje luce medio madreado, ¿no? Luce bastante grande, de hecho, ¿no? No sé por qué. Luce distinto. Muy probablemente no es el mismo traje de los originales. Es una versión nueva que crearon para este episodio. Se ve raro, ¿no? Pero bueno. Al menos tendríamos la presencia del Red Ranger de Mighty Morphin. Aunque sea no con el actor original. Sino con el segundo. Pero bueno. Bueno, nos muestran a los Swords, ¿no? Enfrentándose a un villano. Y luego al Blue Ninja Steel Ranger. Que está tras una explosión de fondo, ¿no? Siempre es como... Esto viene muy del Super Sentry. Y bueno, a los Red y Pink Ninja Steel Rangers. Combatiendo con el respectivo villano. Con los efectos que me gusta. Que ahora le ponen mucho efecto en CGI a los espalazos. Para que se vean más chingón. Antes les ponían como dinamita, pólvora. Ya no. Ahora todo es CGI. Y de paso te muestran que el personaje de Mick. Que es el... ¿Cómo se le llama a este güey en este personaje? Como su entrenador de los Rangers está poseído. Por algún misterioso poder. No creo que sea el de Galvanades. Aunque no se ve por allí. Galvanades quizás pueda ser. Y claro. Los Rangers se asombran. De que su mentor. Es la palabra que estaba buscando. Este del lado de los malos. ¡Wow! ¿No? Mostrándonos como los Rangers combaten con sus swords a los malos en turno. Y anunciando evidentemente que pronto llegará este episodio de Super Ninja Steel. Que... Que bueno. Que fue lo que presentaron. Y bueno. No presentaron más Rangers legendarios. Ni nada. Simplemente te presentan a los estelares. Bueno. Uno de los principales de este show. Que es el... Los Rangers de Super Ninja Steel. Los jóvenes. ¿No? Bueno. Como ven. El teaser nos mostró muy poquito. ¿No? Un poquito más del elenco. No mucho. Pero algo. ¿No? Este... Puede elevar de cierta manera el hype. Aunque bueno. No tanto. Como podría haberse esperado. Si bien Saban. Tuvo la oportunidad de haber hecho algo sorprendente. Con la batalla legendaria. Hicieron todo de la manera más jodida. Para ahorrarse unos pinches pesos. Que no le costara más la producción. Pareciera que este episodio va como... Por el mismo camino. Este episodio con lo narrativo. Va por el mismo lado. De no invertirle nada. Hay como chingados que... Así. Así se ve. Se ve que la presencia de los Rangers legendarios. O Rangers que regresan es mínima. Y realmente el episodio se va a basar más. En los nuevos Rangers. ¿No? Evidentemente dando el protagonismo a estos. Que esto también pasó en... En Megaforce. ¿No? Con la batalla legendaria. Salían muy pocos los otros. Y ya los demás valían madre. ¿No? O sea. Por lo menos en ese... En esos Rangers. Ellos se transformaban. En aspectos clásicos. Y cuando al menos veían los otros trajes. ¿No? Pero fuera de allí. No hay tanto. Ni en la versión extendida de la batalla legendaria. Está tan chingona. La verdad. Ni en esa. ¿No? Entonces aquí pareciera que va por el mismo camino. Pero bueno. Ya que no. En fin. Al parecer el listado de los actores. Que se había filtrado hace un par de meses. Al parecer de su toque sí es cierto. Porque ya vimos que están... Esta chica de RPM. Y... Pareciera que ya vimos también al Red Ranger. Que va a parecer de Rockitos. Al parecer sí. Todo lo que habían dicho antes. Es cierto. ¿No? Y... Los voy a mencionar los que estaban filtrados. Me imagino que son completamente reales. Si era Hannah. Que interpretó a Gia. O Gia. No me acuerdo como le decían. Gia. Gia. En Super Megaforce. Que era la Yellow. Este... Que de hecho esta actriz. Se quejó un montón. De que... Ay. Me trataron de la chingada. De que no sé qué tal. Ah. Y aquí estás de vuelta. Mi reina. No que estás muy quejosa. Ay. Aquí está. Contarle que le paguen. ¿Verdad? Y llamar la atención. A esta chica. Que de verdad está muy guapa. Pues está de vuelta. Sierra Hannah. Este... Como guía. De Super Megaforce. Y está bien que la hayan puesto. Oye. Está muy guapetona. Y bueno. Tenemos de vuelta. A Selvin Ward. Es decir. A TJ. ¿No? Este... De Power Rangers Turbo. Y Space. Que regresa como el Blue Space Ranger. Que este güey. También había salido en la batalla legendaria. Pero pues muy poquito. Esperamos a que le den más presencia. O importancia. A su personaje. ¿No? Y bueno. Yoshi Sudarso. Quien es Koda. En los Power Rangers Dino Charge. Quien de hecho. A su vez. También es hermano. En la vida real. Del actual Blue Ranger. Este... De este Ninja Steel. Pues también se veía venir. Que iba a aparecer. Pues podrían poner a los dos carnales. Juntos en el capítulo. Que no son carnales. En la serie. ¿No? Pero bueno. En la vida real. Sí. Y bueno. Tenemos por último. Pues a Steve Cardenas. Es decir. A Rocky de Santos. ¿No? Quien será supuestamente. Habían anunciado. El Blue. Eseo Ranger. Pero puede que utilicen. De los distintos trajes. Entonces. Que también. No nomás va a ser. El Zero Blue Ranger. Sino que también va a ser. El Red Ranger. De Mighty Morphin. Así que. Es interesante. Aunque de hecho. A la vez es chistoso. ¿No? Porque este güey. Fue el único. Que no apareció. O que emitieron. Del Forever Red. Como Red Ranger. Y ahora sí. Lo ponen como Red Ranger. O sea. No mames. Primero lo quitaron. En el episodio especial. Más. Icónico. De la franquicia. Y ahora lo ponen. En este. Pues ok. Porque es el único güey. Que aceptó regresar. Probablemente. ¿No? Pero bueno. Al parecer. Estos serán todos los personajes. Este. Del elenco. Que van a aparecer. Ojalá se le sume a alguien más. O otros más. Lo dudo mucho. Al ver este teaser. Van a entender que es un capítulo cualquiera. Y estos güeyes serán de relleno. O sea. No es un capítulo chingosísimamente planeado. No. Es un capítulo más de Ninja Steel. Y pongamos de que estos pinches güeyes aparecen de repente. ¿No? Y ya. ¿No? Pero bueno. Esto es bueno. Que les mencioné aquí. Se les suman a los que ya conocíamos. Jason Debit Frank, Jason Font y Catherine Sutherland. Y bueno. Son los que les suman a este elenco de los Rangers que regresan. Y no creo que haya más. Esperamos que sí. Pero bueno. El episodio va a ser transmitido este 28 de agosto. Así que estamos solo. De hecho un par de días. De poder verlo. Al menos en inglés. No hay fecha de transmisión en otros países. No va a ser al mismo tiempo. Ni que fuera. ¿Qué? ¿Manda o qué? ¿No? Los doblajes siempre se hacen hasta que la productora de Latinoamérica decide hacerlo. Ya cuando hay muchos episodios de la temporada en curso. Apenas va a la mitad. Entonces no creo que lo vayan a doblar rápidamente. O sea lo van a doblar ya casi que está al final. Y lo vamos a terminar viendo hasta el próximo año por aquí. Si bien nos va. Así que la única manera de poder verlo a la par. Va a ser en inglés. En todo mundo lo va a compartir. En todos lados van a ver. Y la única manera de poderlo ver a tiempo. Va a ser en inglés. Ya en algún momento después lo veremos con el doblaje. Que ya eso es lo de menos. Evidentemente. Ya verlo con el doblaje. No sé si van a poder conseguir a las voces originales. Que estaría bastante chingón. Que lograran conseguir a todas las voces. Lo dudo mucho. Pero estaría bastante chido. Esperamos que tal. Evidentemente cuando ya tenga el episodio. Ya lo pueda ver. Lo estaré revisando paso a paso. Para mencionar los detalles. Y mencionar los datos curiosos. En un respectivo video. Aquí en el canal. Pero en fin. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Pero no se den que opinan de este primer avance. ¿Creen que luce mejor que la batalla legendaria? Así decía el el elenco. Decían que es mejor. Creo que están exagerando la verdad. Tienen que hablar bien. Pero bueno. Hay que darles el beneficio de la duda. Hasta no poder ver el capítulo completo. Y ver. Si es superior a Forever Red. Que realmente lo dudo mucho. ¿Verdad? Pero en fin. Comenta al respecto de todo esto. Ya saben aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y desean. Muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que siempre te lleguen todos los avisos. De los contenidos. Que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Si todos los días. Aunque usted no lo cree. De distintas cosas. Ya sea un informativo. Como en este caso. O algún especial de revisión de Tinder. Bueno. También es este caso. Datos curiosos. Aunque se ha ido mal. O algo diferente que ver. Siempre hay algo que ver aquí. Para que tengas activada la campanita. Si no te llega el aviso de los videos. Desactiva la campanita. Y vuélvela a activar. O si no. De todos modos. Métete al canal. Porque siempre hay algo que ver. Aquí. Seguramente. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir los videos. Si tú lo viste. Pues ayuda al canal. Compartiéndolo. Y dándole el respectivo like. Para seguir teniendo este contenido constantemente. Y bueno. Al compartirlo. Pues ayudas a que más gente lo vea. Este. De que la comunidad de Criticside siga creciendo. Y me apoyas también a mí. Pues que siga adelante. Con todo este tipo de contenido. Así que muchas gracias por compartirlo. En tu Facebook. Twitter. Grupo de WhatsApp. Con tus compas. Con tus primos. Donde quieras hacerlo. Así que pues. Muchas gracias. Próximas promos. Están checando el Facebook de Criticside. Donde voy a estar regalando. Unos códigos de juegos de Steam. Y de consolas. Con alguna dinámica sencilla. O de manera random. Para que estés por allí. Si tienes activada la opción. De recibir los avisos. Pues te vas a enterar más rápidamente. También en el Facebook. Se publican noticias. Se publican trailers también. Ahí publicé. De hecho. El video este. De la batalla legendaria. No lo puedes subir a YouTube. Porque tiene derechos de copyright. Pero también lo puse ahí. También en el Facebook. Y bueno. Se regalan pasos. Para premios de películas anticipadas. Que vienen algunas bastante interesantes. Y siempre. Definitivamente. Hay algo que ver por allí. Siempre noticias. Memes. Y tonteras. En el Facebook. La promo de los coleccionales. Ya están. Puedes checar la dinámica en escrito. En la página de Criticside.com. O el video. Este. También aquí en el canal. Que es la promo de agosto. Si quieres participar. Si eres un asido fan. O si eres nuevo. También eres bienvenido. A poder participar. Solo cumple con las características. Que se te piden. En la dinámica. Para poder participar. Y ganarte algunos de estos coleccionales. Que de verdad. Están bastante chidos. Las coleccionales de Funko. Las figuras de Funko. Que son colecciones completas. Y o si no. Este. La máscara de Jason. Que está bastante chida. O el Crash. O las figuras de Pennywise. La verdad. Valen mucho la pena. Están bastante chidas. Si quieres ganarte uno de estos. Pues cumple con la dinámica. Y participa. Todavía hay tiempo. La promo termina hasta finales de septiembre. Estamos todavía en agosto. Así que aún hay tiempo. De que puedas participar. Y ganarte alguno de estos regalillos. Así que. Corran ya a participar. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video. Muchachos. Comenta al respecto. Compártanlo. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!